No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. Hemos luchado durante eones, Raiden. Ahora se acaba. Por fin. Por rayos, ahora sí ya está valiendo el mundo. Raiden, Raiden. Tieplen ante mí, dioses antiguos, mientras absorbo el poder de la Tierra, a Narshiok. Incluso ahora, vienen otros para acabar contigo. Nos quedan 15 minutos. Y bienvenidos oficialmente a la última transmisión de Mortal Kombat. ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto, desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... Lo conseguiremos. Que desconfiado, mi buenico desconfiado. ¿Qué es eso? No sé, pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Los cinturones. Voy a aterrizar. Ahí aterrizó. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Me trae recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. Quieren andar ahí de... Amiguitos. Maldición. Varados. Destruyó los cables. Pues en marcha. Se acaba el tiempo. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráiganmelos! Me parece bien. Me parece bien, Ryu. Oh, no. Al bosque, vamos. Ellos callados. Hábiles. El Mug. Los percibimos, pero el bosque está repleto de almas. Sí. Muy cerca. Y ahí está. Muy cerca. Las estrellas están. No. En los ojos. Suéltame. Voy a ganar. Tengo que ganar todos estos. Estos combates. Genial. No. Veamos que con este no soy muy buena, ¿verdad? Oh. 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 Madrito Reptide. Si salgo a pelear. Madrita sea. Me ganó. Másábamos. Vamos. Vamos. Oh. No, no soy suficientemente apto Para jugar con Jack Beavis ¡No! Empezamos mal esto ¡Aléjate, aléjate! ¡Pau! ¡Listo! ¡Primero! ¡Fuera! ¡Fuera! Me choca que use su campito de fuerza de ácido porque me baja vida ¡Ah, nada, nada, nada! ¡Eso! Repta bajo la roca de la que saliste ¡Quieto! Necesitas agua Reclínate ¿Puedes ver? Sí, sí Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso Ahí ya, ya Luego se besan Ya no ven que viene Ermac Ahora no Tú elige Yo pido a Ermac Jeje ¡Au! Eres la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo quitaremos todo ¡Claro! ¡Vamos! ¡No! ¡Víjese! ¡Vamos! ¡Me di un beso! ¡Me diste un beso! ¡Soy de taquita! ¡Au! ¡Maldito airmac! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! ¡No me gana! ¡No me gana! ¡Esperate, tal vez sí! ¡No! ¡Eso! ¡Por eso estamos perdiendo! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eso no se vale! ¡Yo le pegué antes! ¡No! ¡No, estúpido airmac! ¡Ja! ¡Ja! ¡Puro uppercut! ¡Por ti, papá! ¡No, no aplastes! ¡Tus ojos! ¡Qué brillantes! ¡Los quiero en un plato! ¡Aaah! ¡Pégale! ¡Trucos! ¡Trampa! ¡Basta de trucos! ¡Una paliza como se debe! ¡Eh! ¡Uop! ¡Aaah! ¡A mí no me toques! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Au! ¡Qué, qué, qué! ¡Nooo! ¡Estúpido ferrador! ¡Maldita sea! ¡Me choca que hagan eso! ¡Oh! ¡Me choca que trabajen en equipo! ¡Son dos contra uno! ¡Ven lo que es! ¡Los X-Ray! ¡Maldita sea! ¡Una paliza como se debe! ¡Sí! 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 ¡Nada, nada, nada, nada! ¡No me toques! ¡Sí! ¡Pau! ¡Toma! ¡Si quieres más, háblame! ¡Estamos fuerte con esto! ¡No, no, 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 no! Listo Bye bye ¿Ves? Este yo pensé lo mismo Sabemos que Demora está aquí ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado No intentes enredarme Au ¿Se lo dices? ¿A uno? Tiene que saber Luego Los mataré a mí Luego Shinnok está libre Está en el templo del cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la tierra Los cielos ciernen La tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Shinnok Con sus cabezas Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior Au Tienes que ayudarnos, Kotal Kahn Es tarde para la tierra Él es ahora su señor No, incierto No digas mentiras No, deja de pegarme No, deja de pegarme No No, 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 no No Estúpido Kotal Kahn También te llegará Pero más antes de lo que crees Estuve con altitud No, 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 no No, 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 no No, no, no Stop ım SRI SOR S S S S S S No No, me gano otra vez Reintentemos, reintentemos Esto es cuestión de De esperar No, me gano otra vez Bueno, ya con esto Porque si no, nos va a quedar otra vez Si no queremos eso No, me pegaste No, 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 no pruebes nada Uff, si Prueba todo eso No, 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 no Suficiente Pobre silla, taquina No sé ustedes, pero esto es mi sueño Tiene sueños raros Esclavos Morirán esta noche Sí, sí, espero que me ayude Permanecieron unidos contra todos los pronósticos Guerreros inferiores no lo habrían conseguido Gracias, gran maestro Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior Pasen al templo del cielo La tierra depende de ustedes Pues claro, somos chidotes Lord Shinnok, que se ha terminado Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible La invasión puede empezar Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia Hay algún Jin El camino a la victoria será nuestro Informa a Lord Shinnok que los Oni y los Oroki están listos A su orden, los soltaremos contra la tierra ¿Encontraste el portal de vuelo en los cielos? Sí, pero está protegido No podemos pasar Es inaceptable Cuando la tierra esté destruida Debemos completar la venganza de Lord Shinnok Invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos Ven No, destruir a los dioses antiguos Si derrotar a los dioses antiguos Se acaba todo, entiendo Kung Lao Verlo así O acabamos con esto O nos reuniremos en la máquina de café del infierno Vamos Chistos hasta el final Ah, qué estúpido Andate, andate Uh, ofitada Te contó tu madre lo que hiciste a sus amigos Los maté a todos en un pestañeo Y a tu propia hija ¿Orgullosa? Estamos ligados en la muerte Ven con nosotros Y te daré una educación de verdad Claro Wow Espérate, te voy a enseñar una educación De primer... Deja de pegarme Estúpida Estúpida Sindel Uh, uh No 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 Maldita Sindel No me la vas a pagar ¿Qué? Ni siquiera me dio No Bien Uh Bueno, ¿me dejas pegarte? El chiste es que yo te pegue a ti, no que tú me pegues a mí. Vaya. Tú no vas a dar nada. Oh, maldita Sindel. No, no. No, no, sí. Toma. Ya no me causen más problemas y déjame avanzar, que ya estoy sin final. No, no. No puedo, desmío. Listo. Tú, tú, tú. Ya, mira. Papá, ya estás terminada. Listo, siguen ahí con su rollo. Te debo una. Lo recordaré. Subres. Atrás, princesa. ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Claro. Gracias por la ayuda. Un placer. Tic-tac, señoras. No. ¡Ventilator! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! De acuerdo. ¡Oh, genial. ¡No! al fin ahora si se puede golpear uff un poquito listo listo no ha oh no espérate no estúpida quitana me callas bien oh maldita sea no puta madre que hoy están decididos a matarme siempre o sea no puede no puedo ganar una maldita partida sin morir no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! Paso ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Qué estúpida gitana! ¡Vamos! ¡Vamos! Con esto te da placas O te da placas Listo, ya. ¡Adiós! ¡No matarás a nadie! ¡Ayuda a Jackie! ¿Te dieron una buena? Qué delicadeza Puedo luchar ¿Ya aquí? No es nada Como en Irak Chalde Ahí miren los otros tres Nosotros nos ocupamos ¿Qué? Solo estorbaríamos Ni pensarlo Demonios Tengan cuidado Nos veremos después Si, los van a dejar ahí Chalde Chalde Por los dioses Por los dioses Papá Chalde Chalde Oh Chalde 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 Y no lo probarás Genial. No lo quería gastar en eso Pero para allá que ¡Maldita demora! ¡No me ganó! Chalde Ander Chalde 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 No, 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 que estúpida temporada. Callate, callate que ya existen enojas. ¡Au! ¡Ha! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oof! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Maldita devora! ¡Estúpida! Eres el bicho y yo el parabrisas ¡Pobrecillos! ¡Hola! Primor Ya soy mayor para eso No... ¡Ve por Shinnok! Pero... ¡Ve por él! ¿Papá? Así que eres la cachorra de Johnny Cage Apropiado que extermine todo su linaje Si lo quieres, sobre mi cadáver ¡Oh! 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 El poder de tu padre no te salvará ¡No esperes! Sobrevivir Eh... Aquí sí no hablaré Porque se está, pero... Difícil ¡Pero estúpido! ¡Oh! Genial, genial Genial, genial Pues... ¡Está bien! ¡Así de rápido! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eso fue muy rápido! ¡Eso fue muy rápido! ¡Toma tu guita! ¡No! No, 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 no! ¡Estúpido Shinnok! Oh, ¿qué le cantaón? Esto va a durar más de lo que yo espero ¡Cállate, cállate! ¡Me puedes dejar! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Me puedes dejar? ¡Me cago en tu madre! ¡No! 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 No, maldita sea. Genial. Me puedes dejar de pegar. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uah! ¡Ya casi, ya casi! ¡No, no, 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 no! Ah, listo. ¡Uf! Ya llevamos uno. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! Sufre a Cage. ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 Sandra Cage Ponme En el Jinsei ¿Qué? ¿Héroes? ¿Te matará? Debo purificarme Ahora Así ya acabamos esto ¡Woo! Pero Unin no ¡Watashii wa! ¡Chin! ¡Jogashimasu! ¡Wa! ¡Jogashimasu! ¡Watashii wa! Jajajaja, le quito su poder Sí, victoria Ellos escaparon Jajaja, huyen Ya, 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 bécense ¿Está vivo? Apenas, le ayudaré Ve con tu padre Y pensar que me preocupaba que salieras con chicos ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa, bonita, salve el mundo Mi trabajo aquí ha terminado Por aquí Aquí Aíslen a Shinnok y Deborah Traigan al médico Médico Tranquilo Te curaremos Tendrías que haberla visto Cass le dio su merecido a Shinnok Lo creo Y tú Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny Lo escuchaste, Cass Me llamó Johnny Tal como pensé Al fin ya Hasta las pelas familiares acabaron Toda la culpa de Shinnok Mancito Shinnok Al fin se acaba este juego Al fin Me siento más libre No se pueden ir Esto todavía no puede acabar Tienen que quedarse que acaben los créditos Todavía les falta algo por ver Así que esperen ¿Qué más quisiera saltármelo? Pero no puedo Es que si lo omito Si salga A ver Vamos a omitirlo Me arriesgaré Ah, sí salí He permitido durante mucho Que la tierra sufriera Los horrores de la guerra Una y otra vez Derrotamos a los enemigos Pero no exigimos Compensación Ni pago de ninguna clase ¿Qué hemos ganado con nuestra piedad? Más intrigas Más agresión inútil Nuevos gobernantes del infierno Escúchenme Ya no me limitaré a defender la tierra Perseguiré y destruiré cualquier amenaza No mostraré piedad Ni cuartel alguno Si no que era un dios antiguo Imposible de matar Hay destinos peores que la muerte Ya es Riden oscuro Y los nuevos gobernantes del inframundo son el mundo del infierno Liu Kang y Kitana no van a durar ahora si por fin acabamos con esto gracias a los presentes en este stream los veré próximamente continuando con Halo y lo voy a campechanar con algún otro juego no sé con cuál, ahorita yo veré alguno que pueda subir para que no sea puro Halo 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 y espero que les haya gustado este evento de Mortal Kombat así que nos vemos en otra transmisión